¿A qué vicios prefieres engancharte? ¿Y qué vicios son los que te vayan a llevar a tener una buena calidad de vida cuando seas mayor? El otro día iba por la calle y vi a un viejecillo que iba así andando con pasos muy muy cortos, le costaba muchísimo andar, pero sin embargo estaba enganchado a su puro, a su cigarro. No lo soltaba y lo iba disfrutando. Y está muy bien disfrutar de tus vicios, pero no será más inteligente no ser una oveja tonta y ser una oveja lista que te coges vicios que te enganchen y que sean saludables, como por ejemplo darte paseos por la montaña. Hace un rato hemos visto a unos viejos que estaban aquí, cerca del Yvonne de Tebaray, como a 2.700 metros en un sitio superagreste y estaban aquí paseando con menos de 80 años, no creo que tuvieran. No es un vicio más saludable poder disfrutar de la vida a los 80 años que poder disfrutar de un cigarro y que no puedas casi andar. Pues reflexiona cuando seas más joven a qué vicios te quieres enganchar y si son más saludables, pues yo creo que mejor, ¿no? Pero vamos, es tu decisión. Pasa buen día, hasta luego voy a seguir disfrutando de los Yvonne Azules.